hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo activar el aviso de notificaciones con flash es decir cuando llegue una notificación que prenda el foquito del flash tengan en cuenta que esto que vamos a hacer les va a funcionar prácticamente para cualquier modelo de teléfono los pasos son de ayuda son de guía y lo pueden intentar en otros modelos en otras marcas yo lo voy a hacer en un teléfono marca samsung y usted lo puede hacer obviamente de un motorola un agua y un xiaomi en el que ustedes quieran bueno comencemos lo que tienen que hacer primero gente es entrar aquí a la opción de del engrane estando aquí en el engrane nos desplazamos completamente hacia abajo entramos a la sección de accesibilidad estando aquí vamos a entrar a la opción que se llama ajustes avanzados una vez aquí donde dice notificaciones flash ahí entramos y por lo regular esta opción viene apagada simplemente la activamos y esta vez que una vez que lleguen los mensajes cuando está suspendido el teléfono va a aparecer un destello de luz con el flash de esta manera activamos ahora sí que las notificaciones y que prenda el flash en lugar de algún sonido claro también puede tener sonido verdad si así lo trajeran configurado bueno gente eso sería todo si les fue de utilidad el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo